Muy buenos días, bienvenidos, tenemos ya toda la información con respecto a la situación climatológica. Un saludo a todas las personas que se comienzan a unir a nuestra transmisión desde Facebook Live de la Prensa Gráfica, donde recibimos saluditos de muchas partes al final de nuestra transmisión. Siempre ahí les damos saludos especiales a los que nos escriben sus mensajes. Y bueno, arrancamos con imágenes de nuestros usuarios. Oscar Reyes nos comparte esta fotografía desde el puente de Brooklyn, New York, Estados Unidos. Bastante brumoso el ambiente, pero te quedó bonita la foto. Así que muchísimas gracias por compartirla. Ricardo Osea, otra vez de New York, Estados Unidos, pero en esta ocasión tomada desde el impresionante Central Park. Bastante despejado el ambiente acá, ¿verdad? En esta imagen. Otra fotografía que a mí me gusta, como les digo, siempre me encanta. Parte de lo lindo de esta época, de lugares como Canadá, Estados Unidos, Europa. Es el otoño, así que esta es una imagen captada en Montreal, Quebec. Mauricio Iraeta nos comparte ya cómo han cambiado los árboles. Te mandamos un abrazo grande para ti, amigo. Orlando Muñoz, desde Bangor, Maine, Estados Unidos. Ya también ahí vemos el cambio de estación. Y ahora sí, tenemos información para compartir con todos ustedes. Y es que comenzamos informándole que durante la noche se tuvieron tormentas en algunos departamentos como Chalatenango, también en La Paz, en algunos alrededores de la zona del oriente de nuestro país, principalmente San Miguel, hubo un poco de lluvia. Además, también en esta madrugada se registraron tormentas moderadas frente a la costa de Sonzonate y también en la frente de la costa de Aguachapán, así como en los alrededores de Lago Guija y en San Antonio Pajonal. Es un municipio que está ubicado en Metapán. Ahorita se tiene un ambiente bastante fresco, el cielo medio nublado y lluvias leves acá solo se reportan frente a las costas de Aguachapán y de Sonzonate. El resto del país no se observan precipitaciones. Al final de la mañana, este jueves, se espera que la humedad se acumule en la cordillera volcánica de la zona central y también en la zona occidental de nuestro territorio. Además, también las zonas altas de Santa Ana y de Chalatenango. Medio Ambiente estima que hay una pequeña probabilidad de lluvias de baja intensidad en esos sectores. A ver, al final de la tarde y en la noche se tendrán lluvias en la franja norte de nuestro país. Además, el viernes se espera que las lluvias se acumulen y lleguen a la cordillera volcánica de El Salvador y esto es causado por un sistema que viene inducido por un frente frío sobre el Golfo de México y aquí lo estamos viendo ese sistema. Esto sería para el día viernes. Luego queremos nosotros también darles un toquecito de sabor y es que ustedes pueden probar estos nuevos sabores que les aseguro les van a encantar. Este es el chocolate spicy, lleva salsita de chocolate con una mezcla de especies y leche espumada. Esto no se encuentra en el Media Café que está ubicado en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Usted puede llegar, tomarse un cafecito antes de hacer sus compras, después de hacer sus compras, esperar que pase el tráfico, reunirse con alguien especial o alguna reunión pendiente que tenga, pues puede hacerla estar ahí en nuestro Media Café. Y vamos a hablar acerca de las temperaturas para este día. En Santa Ana nos espera una máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. Para la zona central, 30 grados centígrados la máxima, 21 grados centígrados la mínima. Si nos vamos al oriente de nuestro país, 33 grados centígrados la máxima, 23 grados centígrados la temperatura mínima, que para el oriente es bastante agradable. Vamos a comentarles también acerca de la situación internacional, nacional, específicamente en este lado de Estados Unidos, donde el Centro Nacional de Huracanes informó que hay una amplia zona de baja presión en la Bahía de Campestre, en México, y esto ha provocado el aumento en las lluvias, mientras que el sistema se mueve hacia el norte, luego se espera que se funda con un frente frío a finales de este viernes. Y nosotros les invitamos a que nos comparta imágenes al 503 76 82 55 25, que es el WhatsApp de la prensa gráfica, está disponible completamente para ustedes, no importa la hora, no importa el lugar, compártanos imágenes para saber de dónde, pues siempre están pendientes del Salvador o algún salvadoreño que anda también dándose alguna turisteada por ahí en un lugar bonito, pues compártanos imágenes para poderlas aquí nosotros transmitir en nuestro segmento. Y en este momento nos vamos a conectar con nuestra transmisión para dar saluditos y ver quiénes están conectados. A ver, saludos especiales. Para Cruz Bonilla, saluditos. Dice para Franklin González, desde Grand Island, Nebraska. Saludos para Mauricio Rivera, que está ahí, este, conectado. Saluditos. Para Raúl Mercado, saluditos. Qué bárbaro, Raulito. Un saludo especial para nuestro compañero. Abel Palacio, saludos para Eugenia Rivera. Un saludo, dice, desde Ibiza, España, está conectada, ¿verdad? Nuestra querida amiga, saludos. Ahí de arriba, saluditos especiales. A ver, Daniel, saluditos desde Canadá. Benítez, Benítez, desde New York, ahí conectado, ¿verdad? Siempre ahí escribiéndonos a las personas. Melvin Rodríguez, hola. Nos pone ahí una, un gif bien bonito. Manuel López, saludos desde Houston, Texas. Saludos para Will Álvarez, desde UAT, dice. Saluditos para Dani Castillo. Saludos también para Jorge Alberto, desde Luciana, nos está conectando ahí. Saludos desde Atlanta, Georgia, Marily Suárez. Saluditos para Ángela Ayala, también para Gerardo Padilla. Desde Cusca, Tancingo, ahí conectado nuestro amigo. Saludos para Sánchez, Jesucito. Saludos desde Sugarland, Texas. Pedro Ávalo, saluditos desde Canadá. Especiales los saludos también desde Concepción de Ataco, dice Candice Herrera. Así que bueno, nosotros les deseamos un bonito día, que la pasen muy bien, que disfrute, ¿verdad? Que todo le salga bonito. Recuerde conectarse a través de nuestro WhatsApp con las imágenes y el día de mañana tendremos más información para todos ustedes. Que tengan un feliz día.